Hola que tal muy buenas chicos como estáis perco muy bien hoy nos encontramos aquí en Call of Duty Infinity Warfare chicos Y hoy tenemos aquí una oferta limitada chicos que eran 16 horas así que vamos a aprovecharla vamos a comprar un hackeo de Mark 2 completa Lo tenemos vamos a comprarla con 120 ahí lo tenemos 120 criptos vamos a ver que es lo que nos toca y con esto vamos a jugar Así que vamos a ver que es lo que tenemos vale un accesorio ahí está la rib madre mía que una escopeta vamos a ver Comprar de nuevo o sea puedo comprar varias o sea o como ok si puedo comprar varias pero salió esa así que vamos a jugar con esa chicos Y en breve nos estaremos viendo ahorita los veo bien chicos ya estamos aquí vamos a probar aquí tenemos la clase la escopetilla Ya saben que no soy muy fan de ellas pero fue lo que tocó fue lo que abrimos chicos y otra cosa ya saben mi internet va mal malísimo Pero cuidado vamos a tener la primer pero que onda que onda que es esto vale nada que pensé la primer Baja aquí pero no compañero no vayas que te van a matar eh te van a matar te lo dije pero bueno vamos a darle la vueltecita por aquí Tenemos el primero chicos o cuidado con ese el de la ventana o nos dispara nos vamos vamos espérame espérame Bien toma bien perfecto el primero chicos vale vale una baja de cuatro chicos bueno creo que no es tan mal para comenzar no Pero bueno empezamos un poco retrasados así que este perfecto también lo tenemos Ataque aéreo enemigo siempre dicen eso y no se ni que están atacando no se con que nos atacan cuando dicen ataque aéreo enemigo Pero bueno vamos a ver si les damos la vuelta si aquí está el compañero bien le tomamos por la espalda este mira mira espérame Espérame que toma perfecto vale vale que vamos un poquito lagueados un poquito lagueados pero no pasa nada Ya ya tocaba traer un gameplay de call of duty infinity warfare chicos cuidado ahí al frente compañero Vale le hacemos que vamos dos pero no vamos uno nada más vamos uno eh atentos a esa frase vamos uno bueno va uno chicos Pero que cojones no estoy matando pero este compañero gracias por la asistencia perfecto vamos a ver Ahí está ya arribito vamos a ver si podemos ir por el chicos aquí Vale ahí está ahí está ahí está ahí está toma no pero que haces aquí maldita rata Ay 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 sentado pues como no me iba a matar chicos pero bueno vamos a ver si podemos ir ahora por el Vale que sigue ahí sigue ahí tumbado el desgraciado mira que sigues aquí que te reviento yo este no lo había visto eh Oh cuidado que viene otro vale recargamos porque si no es no pero si le estoy dando desde antes Pero que pistola trae que mata me mató de dos balas creo Aquí hay uno aquí hay uno viene viene oh vale vale que se da cuenta demasiado tarde y el otro no Así que vamos a ir a darle la vuelta porque aquí viene bastante gente parece que no se piensan mover así que vamos por ellos Vale donde vale aquí este este toma 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 bien perfecto y el otro a donde se fue no lo sé Oh pero ya me están disparando vamos a ver si le podemos hacer la que le hemos hecho a los demás La vueltecilla con la escopeta vale vale oh 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 aquí enfrente de mi cara uso el especialista pero bueno una asistencia no está nada mal Vale recargamos lo que no me gusta de esta escopeta es que tienes 10 balas chicos y te las gastas pero así mira de bulada Pero bueno a ver a ver a ver por aquí pero que cojones vale este este Aquí creo que fue el de antes chicos vale perfecto no 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 madre mía y este lag chicos ya saben como voy con el lag Antes si estoy jugando eh hay que ser sinceros antes y me puedo jugar unas partidillas vale que aquí hay uno Vale que hay ah que eran dos ah que eran dos los desgraciados vale y este el tercero perfecto una triple me viene bien Vale tenemos celuave chicos una vez más vale vamos a aprovechar aquí la distracción Oh oh donde donde oh no 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 bueno 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 vamos a calmarnos chicos aquí no pasa nada vamos ganando Esta partida está más que ganada 20 bajas de diferencia no creo que nos remonten chicos pero bueno todo puede Todo puede pasar aquí aquí hay uno parado este me lo llevo si claro que si no no si 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 espérame espérame Asistencia vemos el guerrero chicos vale que por aquí me estoy el que vaya por el humo se va a llevar un francazo chicos vale este aquí Perfecto lo tenemos apenas justo en tiempo pero vean como me dan las balas mucho después chicos gracias a este maldito lag que llevamos Esto es dificultad extra difícil chicos pero bueno bueno vale vale va a venir aquí vale tres balas no 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 me da tiempo de cargar Vale 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 ahí les dije que no me daba tiempo y me matan pero bueno a ver a ver bien 14 7 no está mal 66 44 seguimos en 20 vale 1 2 y el tercero vamos a ver si vamos por él No y se me vuelve es lo que les digo es lo que les digo oye Vale tiene muy pocas balas esta escopeta así que creo que iría bien bueno iría bien un cargador extra chicos Pero bueno es lo que hay chicos y así que vamos vamos en lo que salió no tenía muchos accesorios y es lo que le pude poner para jugar esta partida y Bien bien antes antes ya había jugado una y me salió vamos a decir no vamos a ir mal me salió bastante bien Bueno para hacer una escopeta y era el mapa de génesis era el mapa corto la doble chicos no me revientan chicos era el mapa corto Y pues era mucho mejor para usar una escopeta no que aquí como les comento es un mapa mediano vamos a dejarlo así Pero bueno 70 50 y esto está más que frito chicos está servido Vale como no bien como no aquí está perfecto vale vamos a ver si podemos hacer la misma Le voy a dar la vueltecilla chicos pero con cuidado aquí están haciendo así que vamos vamos a ver Una más otra vez otra vez aquí está aquí está donde 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 arriba abajo no 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 madre mía No toma toma Uy el lag vieron ese lag No me hubiera tocado ese lag y le hubiera dado pero bueno bueno no le di y ya punto Le damos toda la vuelta chicos a esto la vuelta a la manzana Y donde están chicos aquí arriba aquí arriba Ay vean pero que es aquí compañero menos mal tenemos especialistas chicos vamos a ver si podemos Ay no no creo que no me lo quitó perfecto no me lo quitó vamos a ver si podemos hacer unas bajitas esto se va a terminar chicos 95 62 Vale yo quiero la última como siempre ya saben vale pero si aquí había uno aquí había uno Bien aquí está aquí está campeando chicos a lo mejor trae el franco el sniper y por eso está buscando un buen lugar para no por arriba Así así es y esto se termina 164 chicos bueno creo que no estuvo nada mal 22 bajitas Creo que no estuvo nada mal para una escopeta ya saben que no soy de escopetas como les comenté Soy más de subfusiles o fusiles chicos así nada más le doy al gatillo y disparo Bueno que aquí había que disparar varias veces pero bueno chicos ahí lo tenemos abro y juego chicos El arma que nos tocó con un hackeo de arma Mark II chicos Pero bueno hasta aquí el video del día de hoy chicos espero les haya gustado si sí regalame un buen me gusta Suscríbanse comenten sugieran lo que quieran los dejo con esto adiós